Si tú no sabes nada de lo que Dios te ha dicho, ¿cómo le vas a creer? Hello. Y es por eso que tú ves que los cristianos van de un lado a otro. Como una vereta de viento. Cualquier cosa que aparece, por ahí van. Por ahí van. Usted tiene que estar firme en una dirección, en algo que Dios te haya dicho. ¿Alguien está entendiendo eso? Número dos. La segunda cosa que hace que nosotros crezcamos y nos levantemos por encima del muro es constancia. Y dice aquí que es una rama, pero que está junto a una fuente. Ahora escucha lo que te voy a decir. Salmo 1 dice que el hombre plantado es el que prospera. Y miren cuál es uno de los problemas principales que tienen los evangélicos hoy. Tú lo ves aquí hoy y lo ves mañana en otro sitio. Y traspasado mañana en otro sitio. Y tú ves que los pastores que no tienen unción han aprendido ese truquito de que los cristianos nunca están feos en el osito y viven como los guaraguao, yendo a las iglesias a ver a quién se llevan. Pero el problema es que ellos se van de aquí y se van para allá y duran tres semanas ya y se van para otro sitio. Porque otro guaraguao los engatusó. Y los cristianos solamente han pasado por 75 congregaciones antes de irse al cielo. Ah, me van a dejar solo como que no es con ustedes, ¿verdad? La Biblia dice, como ave que deja su nido, es el hombre que deja su lugar. Hay un lugar de Dios para ti. Hay una congregación. Hay una palabra que te alimenta. Hay una unción que te protege. Hay un lugar que te hace crecer. Hay un lugar de indigestado volando de un ministerio a otro, eche raíces en un lugar. Cuando habla de José, le dice la Biblia allí mismo que José estaba junto a una fuente. Eso no es coincidencia. Los árboles que crecen por encima de los muros están plantados en el lugar que Dios lo puso. Tres. La tercera cosa que hace que nos levantemos y crezcamos por encima del muro es la resistencia. Digan resistencia. Mira lo que dice aquí en el versículo 23. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Una rama que se levanta por encima del muro es alguien que sabe aguantar la batalla que el enemigo trae contra ellos por la bendición. Digan! 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 Digan!